La matriz de teletransportación está lista. Comenzando el viaje dimensional. El sistema declarado como realidad comenzó a disolverse alrededor del duro. Maldita sea. Era raro que Izuku maldijera, pero incluso él tuvo que hacerlo en tal situación cuando Negide y él aterrizaron en medio de una pradera gigante y vacía. ¿Por qué? ¿Por qué? Solo quería que Mirio correspondiera a mis sentimientos. Que me ames tanto como yo lo amaba a él. La muchacha seguía delirando de tristeza. Acababa de secuestrar técnicamente a alguien en otra dimensión, ahora no solo tenía que consolar a una chica verdaderamente desconsolada que aparentemente había sido acusada de egoísmo por romper con un chico que ni siquiera intentaba devolverle todo su impresionante amor y devoción, pero también tuvo que explicarle por qué estaban en otro mundo y que no regresarían a casa antes de que él completara su misión, o al menos no antes de pasar allí doce días. Todo esto con el adendum de que probablemente necesitará revelarle a ella la verdadera naturaleza de su patrocinador, sus poderes y quién sabe qué más también, algo que no había hecho con nadie más que sus padres. Oh, por el amor de Dios, Izuku maldijo de nuevo en voz baja mientras Nejire todavía estaba llorando con los ojos en su pecho, tan profunda en la desesperación como para no haber notado nada sangriento. Pensar que su día había comenzado tan bien, mientras tanto, frente al restaurante Nube Verde, Shigaraki finalmente había llegado al frente del restaurante, a su alrededor había un silencio total ya que el camino estaba desprovisto de gente, y sin que él lo supiera, el sistema se había asegurado de que ni siquiera los que espiaban a Izuku pudieran interponerse en el camino. Todo bajo la petición explícita de Blackie que ahora salía del restaurante para sentarse en cuclillas frente al villano. Llegas tarde. Este señor lleva días esperando tu visita. ¿Qué te da esa piel tan descarada y gruesa para que yo te espere? Preguntó el señor perro, resoplando molesto. Tuve que esperar hasta que Kurohiri se distrajera lo suficiente para organizar nuestro pequeño regalo para esa chica héroe que tanto ama a tu dueño, pero tú, yo mismo me encargaré de ti. Personalmente. Shigaraki escupió en respuesta. Oh oh oh. ¿Entonces crees que puedes ser tan atrevido como para decirme que lastimarás a la mujer de mi protegida? ¿Una mujer que mi pata ya ha defendido una vez? ¿Y qué te hace creer que tienes las calificaciones necesarias para realizar un acto tan insultante hacia mí? ¿Especialmente después de decirme abiertamente tu deseo de hacerlo? ¿Quién te crees que eres para amenazar a tu señor perro de manera tan casual? Preguntó Blackie, mirando al villano con ojos llenos de burla. Soy el tipo que te matará, bolsa de pulgas. Me atrapaste una vez, pero incluso los moderadores fallan. No sois dioses. Shigaraki respondió con una sonrisa trastornada. ¡Bum! En respuesta, una fuerza invisible golpeó al villano contra el suelo y siguió empujando hacia abajo hasta que se formó un cráter a su alrededor, mientras Blackie disfrutaba de los gemidos de dolor de Shigaraki y sus inútiles intentos de mover incluso un solo dedo. Niño tonto. Te estás sobreestimando y subestimando tanto a este señor como al chef que gobierna el restaurante detrás de mí. Respondió Blackie, y con una suave palmadita de su exquisita pata una nueva ola de poder invisible golpeó a Shigaraki haciéndolo rebotar hacia arriba desde el suelo y aterrizar en tierra firme junto al agujero cavado por su cuerpo. ¡Aaah! Gimiendo de dolor, el villano logró volver a ponerse de pie, solo para que la pata de Lord Dog se alargue de una manera antinatural como un látigo para darle una palmadita en la cabeza, obligándolo a arrodillarse sobre las notas de sus rodillas casi se parten en dos bajo el peso. Mientras permanecía allí arrodillado aturdido, Blackie se acercó lentamente a él con sus elegantes pasos felinos y miró directamente a los ojos del villano. No lastimarás a esa mujer, ni a mí, ni al niño que administra este restaurante, ni a nadie más que considere valioso o familiar. ¿Quieres saber por qué? Porque no eres una amenaza, un enemigo ni siquiera una pequeña molestia. Y nunca lo serás. Blackie explicó con una sonrisa muy humana apareciendo en su rostro. Solo espera, intentó decir Shigaraki, levantando débilmente su mano para tocar al perro y logrando que un golpe indiferente de la pata del perro lo aplastara, e incluso entonces, esa pequeña palmadita rompió varios dedos del villano en múltiples puntos, desafortunadamente. Su grito de dolor cayó en oídos sordos. Oh, oh, qué divertido. Escucha bien, muchacho. Estás vivo aquí ahora solo porque este señor perro te encuentra entretenido. Encuentro divertido tu rebote ante cada suave caricia de mi pata, nada más. Eres solo un juguete, un juguete. Declaró el señor perro con una sonrisa. ¿Un juguete? Murmuró el derribado Shigaraki con una voz débil todavía llena de odio. Sí, niña. Eso es todo lo que eres en este mundo. El pasatiempo de tu señor perro. Ahora haz tu trabajo, Toy, y salta para tu señor. Respondió el perro, levantando un poco su pata y dando suaves palmaditas hacia Shigaraki. Y la misma fuerza poderosa e invisible disparó a Shigaraki contra la pared del edificio al otro lado de la calle. Auge. La fuerza suficiente para dejar una leve huella del cuerpo del joven en el concreto, pero antes de que el villano pudiera comenzar a caer después de literalmente rebotar lejos de la pared, la pata de Blackie golpeó hacia adelante nuevamente. Auge. El cuerpo de Shigaraki se estrelló de nuevo contra esos ladrillos, exactamente en el mismo punto, haciendo que la huella se volviera un poquito más clara. Auge. Auge. Me está rebotando. Auge. Pensó el joven, el dolor era tan intenso que su mente en realidad era incapaz de procesarlo por completo y, sin embargo, su instinto podía decirle que el propio Blackie de alguna manera estaba evitando que cayera inconsciente sin importar la abrumadora agonía. Auge. Auge. Soy su juguete, pensó el villano mientras otra caricia más lo hacía rebotar contra la pared. Auge. Sus huesos se rompieron y sus testículos estallaron en pedazos una vez más. Auge. Soy un juguete, Auge. Su ropa se convirtió en harapos y una bocanada de sangre explotó violentamente de su boca. Auge. No soy una amenaza, Auge. Su piel se rompió por todas partes y sus dientes volaron uno por uno. Auge. Soy el juguete de un perro. Un juguete para perros. Su cuerpo estaba completamente cubierto de moletones y cortes y la sangre comenzó a gotear lentamente por cada poro. Auge. Ja ja ja. ¿Realmente rebotas bien, Toy? Dijo Blackie con una suave risa. ¡Bum! Te odio te odio. Te odio. Te odio. Te odio. Te odio. Te odio. Fue daño cerebral o simplemente orgullo roto, pero la mente de Shigaraki finalmente perdió la última pizca de cordura que aún poseía, y un odio pútrido inundó todo el ser del villano. ¿Este señor parece alguien a quien le importa si su Toy lo odia? Soy sincero, niña, simplemente no mereces mi atención además de ser mi juguete. El último golpe de la pata no hizo que Shigaraki rebotara, pero lo empujó lo suficientemente profundo hacia el interior de la pared como para dejarlo atrapado allí como una forma enfermiza de decoración. ¡Oh! Sí, niña, puedo leer tus pensamientos. Y todavía no me importas. Dijo Blackie con una sonrisa canina que mostraba plenamente los dientes afilados que poseía. Y, fue divertido, buen trabajo entretener a este Lord Dog un poco antes de dormir. Esperaré tu próxima visita para saludarte de nuevo, Toy, realmente eres bueno haciéndome reír un poco. Usted está despedido. Declaró Blackie con un sonoro bostezo. Odio y, ¡guau! El breve ladrido del señor perro no sonó poderoso o ensordecedor desde afuera, pero tenía en sí mismo un poder de fin del mundo que golpeó el cuerpo de Shigaraki con suficiente fuerza como para enviarlo a través de la pared contra la que había sido inmovilizado, pero en lugar de aterrizar. Dentro del edificio, al mismo tiempo que se abrió paso, la misma corteza había abierto un agujero en el vacío para que el villano pudiera volar y ser transportado justo en el medio del pequeño bar que actuaba como la base secreta de la liga de villanos. Y con una fuerte cacofonía de cristales rotos, Kurohiri y los demás fueron bruscamente despertados por la llegada de su líder, y cuando salieron corriendo de sus habitaciones para comprobar la fuente de todo ese ruido, encontraron a Shigaraki inconsciente tirado en el suelo en un montón roto y todavía siendo bombardeado por las diversas botellas de licor que caían del gabinete detrás del mostrador en el que se había estrellado. Cada botella llena aterrizaba en una parte aleatoria del cuerpo de Shigaraki y se rompía con el impacto para empaparlo y cubrirlo de vidrio. Fragmentos. ¿Qué diablos pasó? Preguntado dos veces. Llama al doctor. Al maestro no le gustará esto, respondió Kurohiri con un tono de miseria. Con Black y niño idiota, el abismo de poder entre tú y yo es incluso más vasto que la distancia entre el cielo y la tierra, deja de engañarte sobre el miserable poder que tienes. Pronto este señor se aburrirá de ti y entonces no tendrás tu papel de juguete para mantenerte a salvo. Murmuró el perro, sacudiendo la cabeza y entrando al restaurante para dormir adentro una vez que las puertas se abrieron solas para dejarlo entrar y luego se cerraron y cerraron con llave para pasar la noche. Nadie sabrá lo que ocurrió esa noche, ni villano ni hero ni Island por igual, ni siquiera Shigaraki podrá alertar a la liga de villanos que el ataque sorpresa a Momo que organizaron durante el festival deportivo resultará en un desastre si si no abortan el plan, él despertará de su inconsciencia demasiado tarde para advertirles del peligro. En cuanto a Izuku, todavía estaba ayudando a Nehire a recuperarse de su crisis nerviosa, y el chef temía en secreto el momento en que finalmente notara el cambio de escenario a su alrededor y exigiera una explicación bien merecida. Hora de Omake. Hora de Omake. Hora de Omake. Hora de Omake. No puedes derrotarme. Respondió el hombre cabra, sin miedo, y soltándose un cuerno retorcido de sus costados para soplarlo. Venid, sirvientes míos. Bahoo. Ah, no me gusta esto. Admitió el pony naranja con sombrero de vaquero. Saldremos adelante si luchamos juntas, chicas. Como siempre. Respondió el morado. Punto 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 punto, ¿dónde diablos están esos estúpidos pájaros? Dije que vinieras aquí. El hombre cabra siseó enojado. Bahoo. Punto 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 punto. Bahoo. ¿Has comprobado si las baterías están puestas? Preguntó la pony rosa del grupo, curiosa. Pinkie, los cuernos no necesitan pilas. Comentó la Pegaso Azul, poniendo los ojos en blanco. Quizás los necesite. Co-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Finalmente algo se dirigió hacia ellos, un pollo gigante de color púrpura y con cola de lagarto, y aunque era grande como un oso, el animal también parecía estar muy asustado. Ah, al menos uno apareció. Atácalos, ahora. Ordenó la cabra tan pronto como la cocatrice pasó corriendo junto a él. Sí. Para horror de todos, una espada voladora de energía blanca pálida en forma de media luna también pasó volando junto al hombre cabra y atrapó al cocatrice por completo, y ante sus ojos muy abiertos, el cuerpo del animal aparentemente se desarmó en un instante. Las plumas se dispersaron ilesas con el viento, luego la piel se desprendió de la cosa por sí sola como un vestido y la carne se cortó y se paró en cortes perfectos sin una sola gota de sangre, dejando atrás un esqueleto perfectamente limpio que en lugar de caer muerto simplemente siguió huyendo hasta que desapareció de la vista. Plaz. Dicha carne limpia cayó de manera ordenada, cuidadosamente separada en los distintos cortes normalmente asociados al pollo común, más uno extra para la cola de lagarto despellejada y cortada, entonces la sangre finalmente comenzó a derramarse en el suelo. Tengo el último. Con esto, los 300 han sido procesados, con excepciones para el macho y la hembra que dejé intactos para futuras reproducciones. Fue también cuando Izuku y Witei dieron a conocer su presencia, con el chef recogiendo los cortes de carne, imperturbable. Punto 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 tanto los ponis como el hombre cabra estaban demasiado afectados como para emitir siquiera un sonido. Oh. Buenas noches. Ustedes deben ser los lugareños. Dijo el joven chef. ¿Lo mataste? Preguntó la Pegaso color crema con la voz entrecortada, como si estuviera muy cerca de sufrir un colapso mental. ¿Te refieres a las gallinas? Sí, los necesito para mi restaurante. No te preocupes, estaré en camino pronto, el portal a mi dimensión debería abrirse en un momento. Respondió Izuku. Tú, tú destruiste mi ejército, por comida. Preguntó el hombre cabra con un rugido furioso. No sabía que era tu ejército. Me acaban de decir que viniera aquí y recolectara tantas cocatrices como pudiera para mi restaurante. Pensé que eran simplemente ingredientes salvajes, ya sabes, para hacer arroz con curry. Izuku respondió con una débil sonrisa. Mis super cocatrices, los resultados de 50 años de trabajo sin dormir, destruidas por un poco de arroz al curry. El hombre cabra gritó indignado. Lo siento. Con un rugido ensordecedor de locura, el hombre cabra intentó saltar sobre el joven chef para mutilarlo con sus propias manos. Sonido metálico. Sin embargo, el asalto fue detenido inmediatamente cuando la mano de Wittei apretó con fuerza alrededor de la garganta del hombre cabra para levantarlo sin esfuerzo. Alborotador, cesa tu ataque hacia el anfitrión, o serás despojado como ejemplo para los demás. Ordenó el robot con sus ojos brillando de rojo. Suéltame, marioneta. Espera. Mi magia no funciona. Intentó decirle el chico mientras iluminaba sus manos con un aura azul oscuro que se evaporó tan pronto como apareció una vez que entró en contacto con el cuerpo de Wittei. El alborotador no está cumpliendo. Comenzando el protocolo de despojo y paliza estándar. Declaró el robot mientras agarraba el frente de la túnica del hombre cabra. Esa cosa, Strip. Santo Fausto, lo desnudaron de verdad. Las yeguas gritaron al unísono mientras se cubrían los ojos. No, al menos ahorrame la humillación. Gritó el hombre cabra entre lágrimas. No. Respondió Wittei, y con un atronador bohom. Su puño gigante impactó con la cara del hombre cabra para golpearlo de cabeza contra el suelo, enterrando al tipo hasta los codos en la grava y dejándolo allí con los pies en el aire, inconsciente. Lamento mucho el triste espectáculo, pero realmente debo irme. Admitió Izuku con un suspiro. Esperar. ¿Realmente tuviste que matar a esos pobres animales? Me imagino que no se puede aceptar que otros seres coman carne, siendo caballos y todo, pero yo atiendo a personas que sí comen carne, y como tengo un restaurante que administrar, tuve que cazar esos animales. Mi patrocinador también insistió en que capturara esos cocatrices y esos extraños osos gigantes translúcidos. No tuve elección. Respondió, suspirando. Translúcido gigante, mataste a una osa. El morado chilló. ¿Osa puede morir? Preguntó la Pegaso Azul con un susurro. Es la primera vez que escucho eso, respondió el pony naranja, inseguro. Seis de ellos, en realidad. Mantuve vivos a dos para reproducirlos, me dijeron que su carne era buena para mi receta de carne de oso estofada roja y para hacer hamburguesas, son una especie en peligro de extinción. ¿Por qué dejé claro que no los cazaría? Preguntó Izuku, asustado. No. Esas son, son, son más o menos fuerzas naturales. He cazado cosas peores. Soltó el joven chef. ¿Qué? Y con esa admisión, un círculo de luz apareció alrededor de Izuku y Witei para llevarlos de regreso al mundo original de Izuku, dejando atrás un grupo de yeguas confundidas, una llorando por la muerte de esas pobres cocatrices y otra teniendo una crisis en aprendiendo que lo que creía saber sobre el mundo estaba equivocado. Cuando más tarde intentaron pedirle ayuda a un amigo suyo, una cosa lagarto barra dragón con partes del cuerpo que no coincidían, con la intención de llamar al chef de vuelta a su mundo para interrogarlo más a fondo, un gran perro negro y regordete apareció en el lugar de Izuku, y él el animal parecía extremadamente enojado por haber sido convocado a otro mundo en medio de una siesta. Pero el recuento completo del Beating Black y a nivel mundial y sin esfuerzo le dio literalmente a todos en ese mundo, las llamadas princesas y señores del caos barra desarmonía incluidos, dejándolos a todos a un centímetro de sus vidas antes de regresar al mundo. Restaurante Nube Verde por sí solo, es historia para otro momento, capítulo 13. Arco de viaje dimensional parte 2. A Phoenix Rebirth. Ua, dormitorios, habitación de Mirio, si uno hubiera mirado dentro del pequeño dormitorio de los dormitorios reservados para los años superiores de la Ua, nadie habría visto al legendario héroe profesional Olmig, y al joven que abiertamente declaró ser su sucesor, quienquiera que hubiera entrado al pequeño dormitorio solo habría visto dos. Niños reprendidos sentados en la cama con la cabeza agacha y Sir Nick Teye mirándolos con una expresión de disgustada decepción. Mirio también lucía un nuevo ojo morado, cortesía de su viejo amigo Tamaki, que había usado la confianza de Mirio en él para dar una respuesta rápida al rubio que contaba el motivo detrás de la desaparición de Negire dos horas antes, antes de volar por la ventana para busca a la niña desaparecida. Entonces. Hagamos un resumen, ¿de acuerdo? Nick Teye dijo con un tono ácido y frío, y los dos héroes que estaban mirando tuvieron al menos la decencia de estremecerse y bajar la cabeza aún más. Tú. Dijo, señalando a Mirio. Mentiste y guardaste secretos de una chica a la que profesabas amar porque no confiabas en ella lo suficiente como para compartir el secreto detrás de la mutación de tu Kirk, una excusa muy pobre que pronto también veremos. Nick Teye dijo con los ojos entrecerrados. El señor Tosinori me dijo que guardara el secreto a toda costa, murmuró el héroe estudiante. Pronto le romperé a Tosinori uno nuevo. Ahora es tu turno. Respondió el otro, y sorprendentemente Tosinori pareció desplomarse sobre sí mismo e intentar volverse incluso más pequeño que Nick Teye sin importar su inmenso tamaño. Le mentiste, Mirio. A la chica que dijiste que era la persona más importante para ti. Una chica que tu amigo común me dijo estaba siendo increíblemente paciente contigo. Y de alguna manera yo también ayudé a causar esta fractura entre ustedes dos, pero en mi defensa nunca me dijiste que ya estabas ocupado con ella cuando te llamé. El entrenamiento del joven Mirio, no es el fin de todo, Tosinori. All for one existe, sí, pero obligar a que las cosas vayan más rápido no hace que los resultados aparezcan más rápido. El jovenado debería haber sido más comprensivo y paciente, murmuró Tosinori. Nadie puede ser tan paciente, Tosinori. Nadie puede dejar en suspenso toda su vida personal. Nadie eres tú. Todos tenemos nuestros límites, nuestro punto de ruptura. La forma en que Niteye dijo esto mientras miraba directamente a Mirio hizo que el joven palideciera considerablemente. Tú, sí, lo sé. ¿Sabes qué? Preguntó Tosinori. No es un asunto que discutiremos esta noche. Ahora quiero saber qué provocó que la protegida de un querido amigo mío desapareciera así. Ryukyu está fuera de sí por la preocupación y todavía está peinando la ciudad para encontrar a la señorita Nehire, y ustedes dos deberían agradecer a Dios que su preocupación está superando su ira por ahora, ella todavía es parte dragón y destrozarlos a ustedes dos pronto se convertirá en su nueva prioridad una vez. ¿Qué ha encontrado a su pasante? Respondió Niteye. Yo, yo y el joven Mirio podemos haber dicho algunas, cosas desagradables, a la señorita Ado cuando hablamos. Tosinori admitió con tono derrotado. ¿Como si ella fuera una hipócrita por no esperar? ¿Por pedir sólo la mínima explicación de por qué sus propios sentimientos estaban siendo dejados de lado? ¿Preguntar por qué la tomaban como una mercancía? Puede que también haya habido un egoísmo ahí, pero el señor Tosinori no tiene la culpa. Simplemente entendió mal la situación. Murmuró Mirio. Con cómo te quejabas y llorabas, no fue difícil para alguien con cero habilidades sociales como el malinterpretarlo. Respondió el hombre, suspirando consternado. Yo sí tengo habilidades sociales. Tosinori intentó decir. Y los cerdos Kirkles vuelan. Quédate callado y espera tu turno, ya has causado suficiente daño. Espetón Niteye. Sí, señor, murmuró el gigante musculoso con voz débil. Ahora. Esto es lo que va a pasar. Ustedes dos se disculparán con esa chica tan pronto como la encontremos, de rodillas si es necesario. Entonces Mirio le confesará a Negire sobre One for All con detalles insoportables y completos. Si ella te da una segunda oportunidad entonces todo estará bien y olvidaremos todo este incidente, pero si todavía no quiere tener nada que ver contigo y Tosinori, entonces ustedes dos mantendrán una distancia mínima de 50 metros con ella y no molestarla a menos que ella inicie una conversación primero o a menos que sea absolutamente necesario. ¿Estamos claros? Niteye ordenó sin que se encontrara ni una pizca de piedad en su tono. Sí, señor. Respondieron ambos rubios, completamente derrotados. Muy bien. Esta farsa ha durado demasiado tiempo. Es hora de que yo personalmente devuelva algo de sentido común a este lío ya que ustedes dos aparentemente aún no son lo suficientemente maduros como para dejarlos solos. Me estoy haciendo cargo. Objeciones. No señor. Bien. Además, si mientras tanto buscamos a la señorita Hado, algo sucedió que resultó en que ella resulte herida o algo peor, yo personalmente aplicaré un castigo para ustedes dos. Diez veces más. Así que rezamos para que no tenga ni un pelo despeinado cuando la encontremos. Declaró el prohéroe con un tono oscuro, y sus víctimas se encontraron rezando fervientemente que no le pasara nada a Nejiré en las pocas horas que había estado fuera. Mientras tanto, otra dimensión, continente Tianfa, bosque, Nejiré estaba acostada de lado completamente paralizada, solo podía parpadear mientras observaba a Izuku trabajar en una criatura gigante muerta para cortarla en varias partes. Aparentemente había sido transportada a un mundo diferente mientras se aferraba al joven chef, y aunque al principio pensó que era solo una cuestión de simple teletransportación, pronto vio dos lunas colgando en el cielo, formaciones rocosas voladoras y animales mutados. Estaba muy segura de que no eran originales de su mundo natal, a lo largo de una cascada que fluía en reversa y muchas otras vistas extrañas en los dos días que habían viajado hacia el destino de Izuku. Los leopardos morados que escupían relámpagos que conocieron, por ejemplo, ya eran un espectáculo revelador, ya que ese tipo de cosas aparecían en los medios de comunicación con regularidad, considerando lo obscenamente raro que era encontrar quirks en animales. Cuando finalmente pidió detalles, Izuku explicó lo que estaba sucediendo detrás de escena del restaurante Green Cloud y de él mismo, como su iseka y como Zaus en otro mundo, que esa no era la primera vez que viajaba a otra dimensión para encontrar ingredientes para agregar. Su área de almacenamiento y crianza para su restaurante e incluso le mostró parte de sus habilidades ocultas. Fue después de que pasó el tercer día de viaje y apenas estaban acampando junto al fuego que las cosas se pusieron feas. Ella le había preguntado si su novia sabía sobre todo eso, y cuando él le dijo que todavía mantenía todo en secreto, Negide, como que se enfureció contra él, y dijo cosas muy malas y groseras sobre él. Sorprendentemente, él se lo había tomado todo con calma, sin siquiera fruncir el ceño y solo esperó a que ella terminara de insultarlo, luego le hizo una pregunta simple con un tono muy aburrido. Entonces es correcto cuando tu amado Mirio lo hace, pero nosotros, los demás, tenemos que ser modelos de virtud. Suenas como un hipócrita aquí. Para su vergüenza, Negide, en un momento de ira ciega, intentó dispararle con uno de los cañones en espiral de su Kirk, pero era débil. Honesto. Él respondió simplemente desapareciendo de la vista y golpeándola en el pecho con los nudillos de dos dedos de su mano derecha. Un simple golpe y ella cayó flácida como un saco de papas, incapaz de moverse o hablar, y tenía muchas preguntas que hacer después de experimentar eso, además de las cientos de miles que aún persistían en su cabeza. Y no podía preguntar ni una sola. Fue tan frustrante. Ahora ahí estaba ella, después de verlo enfrentarse a una bandada de al menos seis bestias parecidas a bisontes del tamaño de esos autobuses dobles ingleses y cubiertas con un caparazón lo suficientemente grueso como para avergonzar a un tanque y derrotarlos a todos solo y con las manos desnudas. Derribándolos en solo un par de minutos mientras su robot guardaespaldas estaba junto a Negide para protegerla por si acaso, y ahora se preguntaba por qué un Kirkles como él no estaba en O.A. de todos modos, incluso sin que Powers viera que tal etiqueta no significaba nada. A él. Vaya. Un fuego vivo pronto ardió frente a ella una vez que terminó de quitar el último caparazón del bisonte usando el extraño cuchillo de hueso que podía invocar del tatuaje en su muñeca a voluntad, entonces hizo que todo se desvaneciera y desapareciera como por arte de magia. Entonces. Muchos. Preguntas. Debe. Preguntar. Debe. Saber. ¿Te has calmado? Preguntó finalmente Izuku, después de haber cortado una gran losa de roca en un disco extremadamente delgado con el mismo cuchillo. Punto 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 suspiró. Parpadea una vez para sí y dos veces para no, suspiró y volvió a preguntar, mientras tanto también colocó el disco de piedra sobre el fuego y lo volteó continuamente. Punto 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 Negide solo soltó un gemido y parpadeó una vez. Bien. Te desbloquearé, pero a la primera señal de que estás pensando en atacarme, te bloquearé de nuevo y te arrastraré hasta que haya completado mi misión. Dijo el joven chef, estudiando su rostro por unos segundos y luego, tocando, a falta de un término mejor, la parte posterior del cráneo de Negide, justo en la base de su cuello, y la niña sintió que su cuerpo volvía a responder. ¡Aha! ¡Aha! ¡Puedo moverme! Exclamó una vez que hizo una prueba de vocalización mientras movía sus extremidades. Sí, eso es normal. Respondió Izuku, poco impresionado, mientras seleccionaba un trozo de carne de bisonte y lo recuperaba del almacenamiento del sistema para cortarlo en varios filetes gruesos. ¿Qué fue eso? ¿Cómo puedes bloquear a alguien así? ¿Cómo funciona? ¿Por qué vas a otros mundos? ¿Qué pasa con tu patrocinador? ¿Por qué dices que no eres Kirkless? Si no tienes Kirk, ¿cómo puedes hacer esas cosas? ¿De qué está hecho tu cuchillo? ¿Cómo puedes convocarlo a partir de un tatuaje? ¿Qué es ese animal? ¿Por qué tiene caparazón? ¿Te lo vas a comer? ¿Por qué no le dijiste esto a tu novia? ¿Por qué, guau? Aliento. El joven chef suplicó una vez que encontró un agujero lo suficientemente largo en ese aluvión de preguntas para detenerla. ¿Era, yo también era así cuando todavía era un héroe maníaco? También pensó preocupado, habiendo finalmente visto la cosa desde afuera. Pero necesito saberlo. Negire respondió con una expresión muy angustiada. Suspiro. Bueno. Utilice Knocking para bloquearte y capturar vivos a dos de esos bisontes para reproducirlos. Básicamente soy yo atacando grupos de nervios y puntos de presión del cuerpo para que deje de moverse, entre otras cosas, ya que tiene una gran variedad de efectos. Acabas de verme luchar contra Armored Vision, una bestia de este mundo que decidí capturar como extra ya que recibo puntos de experiencia adicionales según la cantidad y la calidad de los ingredientes que capturo durante estas salidas. Estamos aquí porque mi patrocinador es un ser extradimensional que decidió ayudarme a convertirme en el mejor chef de nuestro mundo y, para lograrlo, debo ir a buscar ingredientes a otros mundos. A cambio, esta entidad que no tengo idea de cómo describir físicamente me hace más fuerte. Literalmente subo de nivel como en un videojuego, por eso hablo de puntos de experiencia. No tengo Kirk, pero no estoy impotente, después de mi vida como Zaus ahora poseo células gourmet, una forma más avanzada de células en comparación con los humanos normales, lo que me da otro conjunto de poderes, además de fuerza y velocidad. El cuchillo está hecho con el hueso de algún monstruo estúpidamente fuerte, por eso puede cortarlo todo y puede esconderse en un tatuaje en mi muñeca, eso debería ser todo. Eso es mucho para asimilar. Admitió Nejire. Tú preguntaste. Puede que no lo creas, pero seguro que como el cielo es azul, lo estoy viviendo. Respondió Izuku. No me dijiste por qué mantienes esto en secreto para tu novia y tu familia. Entonces ella dijo. Punto 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 Izuku. Tengo miedo, ¿de acuerdo? Admitió con un aliento entrecortado, y la niña vio el fuego reflejarse en las lágrimas que amenazaban con derramarse de sus ojos nublados. ¿Asustado de qué? Ante esa pregunta la chica se acercó para sentarse un poco más cerca de él. Tengo miedo de que me pidan que pare. Que declararán que esto es demasiado peligroso y me exigirán que lo deje todo. Pero no soy una muñeca de porcelana. No quiero abandonar otro sueño. Él respondió. Simplemente están preocupados por ti, temen que no puedas seguir haciendo esto. ¿Y se supone que debo vivir en una burbuja para que ellos duerman bien por la noche? ¿Qué hace que su felicidad sea más importante que la mía? ¿Y qué hace que el tuyo sea más importante que el de ellos? Negiré preguntó en respuesta, con voz suave y gentil. Lo mío no es más importante que el de ellos, solo tengo miedo de que no intenten entenderme. Tú, dije que no intentarán entender, no que no puedan. Confío mi vida en mi familia y en Momo y su familia, solo tengo miedo de que no confíen en mí y en mis habilidades lo suficiente como para no intentar detenerme. Supongo que ambos estamos en el mismo barco, ¿eh? Confiamos completamente en nuestros seres queridos, pero ellos, a cambio, no confían en nosotros lo suficiente como para darnos una oportunidad, murmuró Negiré mientras abrazaba sus rodillas cerca de su pecho. ¿Puedo decirte lo que mi río te oculta, si quieres? Dijo Izuku. ¿Y cómo lo sabes? Mi patrocinador. Consideré que saber esto era importante para comprender por qué Olmig, me dijo que nada podría ayudarme a convertirme en un héroe sin Kirk antes de que ocurriera mi Sekai. Tu patrocinador es extraño. Eh. Imagínate a Tulu. Entonces imagina que el chico tiene un primo que está obsesionado con la cocina y ahí tienes a mi patrocinador. Espeluznante, sé que debe haber una razón por la que nunca me lo dijo, pero ahora quiero tener una idea clara de la situación. No, necesito entender. ¿Cuál es este gran secreto? ¿Está seguro? Sí. Suspiro. En pocas palabras, Olmig puede transmitir su Kirk a otras personas. Se lo pasó a mi río porque vio en él a un heredero poderoso que ya era capaz de usar la mayor parte del poder del Kirk inmediatamente sin necesitar mucho entrenamiento inicial. Pero Toshinori también tenía miedo de que la gente supiera que su Kirk podía transmitirse a otros, por lo que le dijo a mi río que lo mantuviera en secreto para que el tipo de personas equivocadas no exigieran que se les entregara el Kirk. Supongo que mi río entonces tomó que ser un elegido como una misión divina, es por eso que ni siquiera a ti te lo dijeron. ¿Eso es todo? Negiré preguntó con incredulidad. ¿Sí? Ni siquiera se trata de cumplir un conjunto fijo de criterios. Toshinori podría haber elegido a cualquiera, pero un día vio a mirió y dijo. Sí, lo hará. Y el resto es historia. ¿Y no se me consideró digno de confianza por saber algo tan simple? Preguntó, claramente visible la conmoción en su rostro. ¿Deberías preguntarles? Solo sé cómo funciona el Kirk. Respondió Izuku, encogiéndose de hombros. Me dijes que trabajas para un ser el Ritz más allá de la comprensión humana. Que vayas a otras dimensiones. Que tuviste una segunda vida durante un coma donde ganó superpoderes. ¿Cómo está bien compartirlo en comparación con Eredelkir de Olmig? Por favor no se lo digas a nadie. Tu secreto es gigantes comparado con el de mirió y aún lo compartes conmigo. Y somos amigos desde hace solo un par de semanas. Negiré gritó de incredulidad. Me gana. Izuku admitió encogiéndose de hombros. Además, eh. El mío es más grande. Luego añadió con una sonrisa. Este es un asunto serio, tonto. Negiré respondió con una juguetona palmada en su hombro, pero una pequeña sonrisa aún asomó en su boca ante su broma cursi, y eso en sí mismo fue un pequeño éxito de misión para el joven chef. Solo estaba tratando de animarte. Izuku, ¿sí? ¿Por qué decidiste convertirte en chef después de despertarte con esa fuerza? Con poderes como esos podrías haberte convertido en un héroe incluso sin un kiruk. Preguntó Negiré. Punto 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 It-chan. Puedes llamarlo venganza, en cierto sentido. ¿Venganza? Cuando era niño quería ser un héroe, sí, pero quería convertirme en uno en mis términos, a mi manera. Cuando me dijeron que no tenía ninguna posibilidad de convertirme en héroe sin un kiruk, quedé devastado. Había perdido lo único que quería en la vida, el único futuro que imaginaba para mí. Explicó Izuku, su voz era vacía y apagada. ¿Entonces ocurrió el coma? Preguntó Negiré, moviendo suavemente su cabeza sobre su hombro como muestra de consuelo. Como Zaus yo era un chico promedio, ni fuerte ni débil. Pero luego me reconocieron mis talentos para la cocina y me formé como chef, y como estudiante de cocina tuve exactamente las mismas oportunidades que cualquier otra persona, algo que no tuve en mi vida original. Mis fracasos habrían sido míos y mis victorias habrían sido mías. Luego, como te dije, sucedió joye y todo se fue por el desagüe. Te lavaron el cerebro, no eras tú quien hacía esas cosas. Negiré respondió. Todavía tengo recuerdos de las cosas que hice, y todas fueron terribles. Respondió mientras temblaba. No fuiste tú, fue solo un monstruo que tomó prestada tu cara. ¿Pero qué tiene esto que ver con tu venganza contra los héroes? Eh. Eso es muy infantil. Simplemente decidí que si no me querían como héroe cuando era impotente, entonces no los quería después de obtener poderes. Nunca pedí una manera fácil de ser un héroe, solo quería una oportunidad de fracasar o triunfar. Y como ni siquiera podía tener eso, tan pronto como obtuve poderes y entendí que a los chicos a cargo les hubiera gustado tratarme como un héroe nuevo y fácilmente comercializable, simplemente les di la espalda y abrí mi restaurante. Decidí ayudar a la gente de la manera que a mí me gusta. Con buena comida. Respondió Izuku. Eso es muy infantil. Y, sin embargo, soy feliz. No te equivoques, duele mucho cada vez que recuerdo que podría haber sido un héroe si hubiera nacido con un Kirk, pero todavía sigo adelante y no me arrepiento de nada. Entonces llegó el sistema. Negire dijo con un suspiro. ¿Sí? Y ahora, entre la cocina curativa y los platos utilitarios, corro el riesgo de llamar demasiado la atención. Admitió el joven chef gruñendo. Pero también significa que puedes volver a convertirte en un héroe. Ofreció Negire. ¿Puedo? ¿Quieres? ¿Tengo siquiera lo que se necesita? Si Endeavor es un héroe profesional, cualquiera puede convertirse en uno. ¿Estás tratando de animarme? Preguntó, sonriendo débilmente. Tal vez. Ella respondió, sonriendo. Suspiro. Ahora que logré dejar ese sueño atrás, tal vez sea el destino, tienes que convertirte en un héroe, de una forma u otra. Tal vez como chef en lugar de heredero de Olmiget. Ofreció la chica. Eso, sinceramente, da miedo. Solo quiero la vida sencilla de un chef. Ahora dame una mano, como ofrenda de paz, me ayudará a saber para qué recetas sirve la carne de bisonte. Afortunadamente tengo mucha carne para experimentar. Respondió Izuku, riéndose. Estoy totalmente a favor. ¿Pero por qué es una ofrenda de paz? Preguntó Negire. ¿Por qué te hice enojar? Respondió él, haciéndola desarrollar una sonrisa tímida. Lo comencé enojándote. Vamos. Empecemos a cocinar. Tengo muchas preguntas que hacer. Bueno. Bueno. Prometo que las responderé todas. Izuku respondió con una risa, algo que Negire estaba secretamente feliz de escuchar, no quería arruinar su amistad con el joven chef, especialmente por Mirio. Mientras tanto, Starlink City, palacio del emperador, un hombre con túnicas excesivamente ornamentadas sentado en un trono esculpido en el enorme cráneo de una bestia gigante estaba en ese momento mirando a un hombre muy anciano con una piel amarillenta de aspecto enfermizo completamente cubierta de arrugas, la momia viviente tenía los ojos hundidos y, sin embargo, seguía mirando con gran interés los huesos esparcidos frente a él. Oh. Oh. ¿Sí? Esto es sólo una confirmación. La visión que tuve era cierta. El oráculo de huesos simplemente lo confirmó. Entonces el taotié ancestral realmente está a punto de regresar. Preguntó el emperador con los ojos entrecerrados. Sí, mi emperador. El primer taotié. El que los engendró a todos. Uno de sus hijos ha sido elegido para convertirse en el recipiente de su renacimiento. Respondió el viejísimo, emocionado. El monstruo más grande, el padre del hambre, la suma de toda la codicia, tantos nombres siniestros para la bestia divina más fuerte, dijo el emperador con una sonrisa malévola mientras se levantaba de su trono para pasear por la habitación vacía. Y, sin embargo, su poder es incomparable. Su renacimiento está cerca de completarse. Su grandeza debe capturarlo justo después de su última muda. Esa será la última transformación antes de que se complete su regreso y el momento en el que el monstruo estará en su punto más débil. Captura al renacido ancestral taotié justo después de la última muda, sácale el corazón y fusiona el tuyo con él. Con ambos poderes combinados, la divinidad será tuya. Respondió el viejo fósil, riéndose locamente. Divinidad. Finalmente. Con la divinidad en mis manos, mi reinado será verdaderamente eterno. Dijo el emperador con una sonrisa enloquecida similar. El nacimiento de un nuevo dios. Estoy ayudando al nacimiento de un nuevo dios. Dijo el anciano con tono de adoración. Y este nuevo dios recordará tu ayuda. Ve a llamar a mi general y dile que reúna a los guerreros y domadores de bestias más fuertes. Ordenó el emperador. Sí, mi emperador. La última muda nos mostrará el camino gracias al monstruoso Kike liberará. Yo personalmente guiaré la búsqueda. Gritó el anciano mientras salía corriendo con rapidez, completamente antinatural para alguien que parecía un cadáver viviente y seco. Ja ja ja. Un imperio gobernado por un dios, sí, me gusta. Me queda. Murmuró el emperador para sí mismo con una sonrisa salvaje. Con Izuku y Nejire, varias horas después, Izuku todavía estaba comiendo, se había comido una bestia de bisonte entera y todavía tenía hambre. Los experimentos del joven chef habían sido un éxito, la carne de ese monstruo no solo era deliciosa, sino que también era suave y tierna y con un ligero sabor ahumado natural que realmente te hacía desear más. Y eso con solo asarlo sobre una roca caliente y sin condimentos. Las recetas que Izuku creó con esa carne eran para morirse. ¿Pero cuánto comió Nejire? Dos filetes grandes, eso es todo, apenas un kilo de carne, y eso era un nuevo récord para ella, Izuku. Acababa de comer algo incluso más grande que un elefante y todavía masticaba con fuerza. ¿Cómo? Preguntó con los ojos desorbitados después de que otros cinco kilos de filete desaparecieran en el estómago sin fondo del chef. ¿Qué? Preguntó de nuevo. ¿Cómo puedes seguir teniendo hambre? ¿Cuánto comes? Es un secreto, ¿vale? Respondió, avergonzado. Ya voy a guardar un gran secreto tuyo, Izuku. También podemos agregar otro. Ella respondió. Suspiro. Normalmente como 200 kgs de carne, 180 kgs de carbohidratos, 150 kgs de pescado, 300 kgs de verduras, 120 litros de agua, 100 litros de cola, 30 huevos, 150 kgs de postre y un café, en el almuerzo. Para cenar repito ese menú, pero con más pescado que carne. Como así todos los días. Hoy estoy comiendo en exceso porque este tipo de carne es extremadamente compatible con mis células gourmet, algo que las hará crecer más rápido. Murmuró Izuku, avergonzado. Punto punto punto. Las células gourmet exigen muchas calorías para funcionar, y como las mías se están recuperando lentamente de mi seca y, todavía están debilitadas. Cuanto más tiempo pase, más necesitaré comer. Por favor, no se lo digas a nadie, es vergonzoso. Añadió. Levántate la camisa. Nejire demandó con un tono extraño y aburrido. ¿Qué? Levántalo. O está bien. El joven chef obedeció, mostrándole unos divinos abdominales tan perfectos que parecían esculpidos a mano por Dios mismo. Yo como en una semana una centésima parte de lo que tú comes en un solo almuerzo, y he ganado cinco libras y tengo que romperme la espalda para mantener mi figura, y tú en cambio te acabas de comer un monstruo entero. ¿Y todavía pareces una estatua viviente de un dios griego? ¿Por qué? Ella gritó con la cara roja. ¿Tengo un buen metabolismo? Intentó decir, eligiendo la peor respuesta posible para darle a una mujer. ¡Maldita sea! Nejire rugió con furia loca y marchó hacia la tienda de campaña que Izuku había traído para su viaje para encerrarse dentro de ella. ¿Nejire-chan? ¡No! Estoy enojado contigo y con tu estúpido puedo comer lo que quiera y no engordar. Engañar. La gente como tú es mi peor enemigo. Ella respondió desde adentro. ¿Me perdonarás si te digo que puedo enseñarte cómo hacerlo? Estoy escuchando. Dijo mientras su cabeza se asomaba desde la tienda de una manera muy adorable. Se llama inmersión alimentaria. Es algo que quería enseñarle a Momo, pero puedo enseñártelo a ti también, como disculpa por haberte arrastrado hasta aquí, aunque haya sido un error. ¿En realidad? De verdad, de verdad, respondió. Bueno. ¿Cuándo empezaremos? Mañana ahora me limpiaré y me iré a dormir. Respondió Izuku. Sobre eso, dijo la chica con la cara roja. ¿Sí? Sigues durmiendo afuera, puedes entrar a la tienda, hace más calor aquí, si prometes mantener tus manos quietas y no hacer nada pervertido. Ofreció con un susurro bajo. Oh está bien. Respondió el joven chef, y una vez entró a la tienda con pasos muy nerviosos, se acomodó en un rincón de la pequeña cosa y se quedó dormido con ambos brazos estirados a los costados para no correr el riesgo de acercarse demasiado a Nejiré. De alguna manera todavía se despertó al día siguiente con la niña usando todo su cuerpo como una almohada corporal viva y una fuente adicional de calor. El pobre Nejiré pasará horas disculpándose por ello cuando vuelvan a caminar. Al día siguiente, montañas, el viento aulló ensordecedoramente en sus oídos tan pronto como caminaron por las montañas que los separaban de Star League City, y la nieve pronto se acumuló por todas partes a medida que se movían, y Nejiré quedó una vez más impresionado y agradecido al saber que Izuku estaba realmente tan paranoico que empacó. Provisiones y equipo en caso de que se encontrara con climas muy fríos o muy cálidos, incluso si la chaqueta súper cálida que había llevado era un poco pequeña para ella, pero a cambio de no morir congelada mientras vestía solo su uniforme escolar, ella se decidió y finalmente cerró la cremallera después de una breve lucha. —¿Y, estás seguro de que estarás bien? —preguntó entre dientes. —Lo usaré como una forma de entrenamiento —respondió Izuku con un tono tenso, ya que su uniforme de chef no era una cobertura adecuada para ese frío gélido, pero para sorpresa de la niña, el aliento blanco del joven se hizo cada vez más y más delgado hasta que dejó de salir, en su lugar pronto empezó a exhalar un pequeño polvo helado. —Está bien, todavía tengo dominada la técnica de respiración —murmuró con una sonrisa temblorosa. —¿WW, qué tipo de entrenamiento puedes hacer congelándote? —preguntó Nejide, estornudando a menudo y abrazándose a sí misma. —Mientras hablamos, mis células gourmet están evolucionando para adaptarse a este entorno, músculos y grasa, y cada célula de mi cuerpo se está modificando para minimizar la mayor pérdida de calor posible, y mis reservas de calorías se queman para mantener mi cuerpo. —Temperatura. Cuanto más tiempo paso aquí, más tiempo tendrán mis células para adaptarse y optimizar el manejo del calor de mi cuerpo. Respondió abrazándose a sí mismo y temblando un poco. —¿Estás evolucionando en tiempo real? —ella preguntó. —Más o menos. —Aquí, acércate. —Ofreció Izuku mientras abrazaba a Nejide más cerca y la guiaba a través del viento, e incluso con Uite y caminando frente a ellos como una especie de escudo contra la mayor parte del viento, la temperatura era absolutamente helada. —Te te gracias. —Normalmente Nejide habría rechazado una oferta como esa, pero cualquier calor extra era más valioso para ella que el oro en esa situación, por lo que se aferró al joven chef tanto como pudo. —Allí, eso parece una cueva, descansaremos allí un rato. —dijo Izuku, empujándola un poco hacia adelante para ayudarla a caminar penosamente a través de la nieve hacia la pequeña abertura en la ladera de la montaña. —¡H! ¡H! ¡Aleluya! —¡Acho! —Vitoreó la joven con un fuerte estornudo que sacudió todo su cuerpo. Cueva, diez minutos después, la pequeña cueva solía tener un oso de montaña común en su interior, ya que ahora el animal estaba siendo cocinado en un guiso en el fuego iniciado por el joven chef, con Nejide sentada tan cerca de las llamas que parecía como si estuviera tratando de inmolarse. —No es mucho, pero Uite debería actuar como una puerta lo suficientemente buena para mantener la mayor parte del calor en el interior. —dijo el chef mientras echaba un vistazo al robot gordito que estaba parado en la pequeña abertura en la roca y actuaba como una puerta improvisada para los dos. —¿Son todas tus salidas tan extremas? —preguntó Nejide, todavía temblando incluso después de acercarse aún más al fuego. —Creo que sí, el anterior estaba en un bosque muy cálido y húmero. —respondió Izuku. —¡Ah! ¿Y no quieres parar? ¿Y perder la oportunidad de ver nuevos ingredientes? —¿Para probar nuevos sabores? —No es un crucero de lujo, sí, pero puedo ver nuevos mundos y diferentes culturas y criaturas. —Puede que no sea el mundo gourmet, pero sigo viendo cosas hermosas. —Tengo un nivel de libertad que nadie más tiene y puedo usarlo para saborear y probar cosas nuevas e increíbles. —respondió, y Nejide tuvo que admitir que la emoción que mostró mientras decía todo eso y la forma en que el fuego hacía brillar sus ojos, era algo cautivador. —Aunque todavía tengo frío. —Ella murmuró. —Suspiro. —Aquí. Lo que hizo a continuación la hizo chillar de vergüenza y ponerse roja brillante cuando se sentó a su lado, los cubrió a ambos con una manta pesada y luego la abrazó fuerte para compartir con ella todo el calor de su cuerpo que pudiera. —Esto es lo mejor que puedo hacer, te di todas las mantas que traje conmigo. —Dijo con un tono completamente inocente. —N debería ser suficiente. —respondió ella, y sí sintió que se calentaba, pero no sabía si era solo la manta y su abrazo, o algo más. —¡Guau! —¡Eh! —Sin embargo, cualquier duda pasó a un segundo plano cuando un rugido fuerte y monstruoso resonó por todas partes, era tan furioso y ensordecedor que causó que su cuerpo fuera superado por el miedo primordial, tanto que ella abrazó hasta quitarle la vida a Izuku mientras suitei observaba en silencio afuera con un destello rojo. Ojos y esperando la orden de ataque. —Golpear. —Golpear. —Pum. 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 —Pum, pum, pum, los pasos que pasaban frente a la cueva eran increíblemente pesados y ruidosos, lo que significaba que lo que fuera que acababa de caminar frente a su escondite era enorme, tanto es así que su cuerpo aparentemente había detenido la tormenta en su conjunto durante el breve momento que duró. —Pasó por su campamento. —¡Guaaaaa! —El mismo aullido de hambre y locura resonó una vez más en la cueva, perdiendo fuerza lentamente a medida que la bestia gigante al galope se alejaba de ellos con las notas de sus pesados pasos y el espantoso crujido de la cosa masticando cualquier cosa que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. —Con eso. —Eso sonó como algo grande. —Izuku, con el rostro aún hundido en el cuello de Nehire, murmuró con los ojos entrecerrados fijos en la entrada de la cueva. —Y hambriento. —Añadió, tratando de simular que ella lo abrazaba para evitar cualquier incomodidad. —Ojalá mañana ya haya desaparecido, por ahora comamos y vayamos a dormir, mañana descenderemos la montaña y finalmente llegaremos a nuestro destino, Starlink City. —Respondió Izuku. —Esa cosa del sistema decía que pasar la montaña era la forma más rápida y segura. Supongo que esa cosa no se consideró una amenaza lo suficientemente grande como para preocuparse, de alguna manera. Él respondió. —¿Cómo? —Me sorprende que el sistema tenga estándares muy torcidos. —Venga vamos a comer. —O está bien. —Y no te preocupes, esta vez no terminaré abrazándote mientras duermo. —Nehire prometió. —Ella falló. —Ella fracasó terriblemente. —Eizuku fue una vez más víctima del abrazo de cuerpo entero de Nehire, solo que esta vez también despertó cubierto por el larguísimo cabello de la joven, pero esto último no fue precisamente un problema ya que tenían un aroma increíble que descubrió que disfrutaba al ser asfixiados. —En. —Al día siguiente, fue con una gran sensación de alivio que Nehire comenzó a ver la cima de los árboles del bosque debajo de la montaña y el débil cuerpo de una ciudad gigante más allá en la distancia, y se volvió aún más feliz cuando Izuku se subió a la espalda de Witei para que podrían tomar un atajo personalizado saltando por cada barranco que encontraran en lugar de buscar caminos que apuntaran hacia abajo. —Así es más rápido. —Yizuku explicó con una sonrisa descarada. —¿Sí? —Simplemente avanzando en línea recta. Nehire respondió mientras flotaba detrás del robot, la cosa simplemente cayó al suelo, creando un cráter en cada aterrizaje fuerte, y eso significó que solo les tomó una hora descender de la montaña en lugar de cinco o seis como la gente normal. Lo que decidieron no comentar fue el espantoso espectáculo que encontraron en el camino. Criaturas a medio comer y marcas de pezuñas de varios metros de diámetro, lo que significa que el misterioso monstruo que escucharon la noche anterior se había ido a una alegre matanza donde había comido. Cientos de criaturas e incluso árboles del bosque de abajo antes de desaparecer Dios sabe dónde lejos de la ciudad, afortunadamente. El bosque en sí era una vasta extensión de árboles que crecían bastante separados unos de otros, dejando así mucho espacio para construir caminos pavimentados entre ellos, uno de los cuales conducía hacia la ciudad lejana por la que ahora caminaba el duro. Un, dijo Izuku una vez mirando al cielo. ¿Qué es? Preguntó Nejire. Se hace un poco tarde para el desayuno y es demasiado pronto para el almuerzo. ¿Quieres ir a mitad de camino? Preguntó. ¿Te refieres a eso del brunch? Sí. Oh, siempre quise tener uno de esos. Sí. Respondió la joven con ojos brillantes. Ja 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 ja. Entonces montemos un campamento temporal. No me dieron dinero que valga nada en este mundo, así que será mejor que comamos aquí ahora. Bueno. ¿Pero qué pasa con tu misión? Tienes que aprender un plato de este mundo además de capturar un animal vivo. Eh. La parte del plato debería ser técnicamente fácil, respondió tímidamente. Oh. Verás, nosotros, los chefs, somos una especie de grupo orgulloso. Cuanto más famosos somos, más orgullo tenemos de nuestro trabajo, entonces, si encuentro al chef más famoso y mocoso de esa ciudad, quizás pueda desafiarlo en un duelo de cocina con dicha receta como premio en caso de ganar. Entonces el único problema será ganar, pero cruzaré ese puente cuando llegue allí. Él respondió. ¿Entonces tú también eres orgulloso? Negire preguntó con una sonrisa. Más o menos, apenas lo dejo pasar por encima de mi cabeza, pero también siempre estoy listo para defender mis habilidades. Está bien, el primer paso es siempre reconocer que tienes un problema. Respondió ella con tono burlón. Sí, señorita, gané el título de Miss War tres veces seguidas. Eres el epítome de la humildad. Ey. Te lo dije solo porque me enorgullezco de ser lindo. ¿Vale? Ella respondió con su cara enrojecida. Sí, sí. Eres increíblemente bonita, lo sabemos. Respondió Izuku, riéndose. El rostro de Negire se puso mucho más rojo ante esa admisión. Es bueno ver que tienes buena vista. Murmuró tímidamente. Detener. Fue entonces cuando un grupo de seis personas con armadura pesada que acompañaban a un anciano decrépito vestido con túnicas de monje que parecía una momia viviente se acercaron a ellos desde muy lejos. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer por ti? Preguntó Izuku, él y Negire preparándose sutilmente para una pelea por si acaso, mientras los ojos de Uitei se ponían rojos de inmediato. ¿Son ustedes dos viajeros? Preguntó con dureza el guardia a la cabeza del grupo. Sí, señor. Yo y mi, mi prometida estamos viajando. Es un cheferrante. Negire respondió, y fue un milagro si los ojos de Izuku no se salieran de las órbitas cuando ella se dirigió a sí misma como su prometida. Oh hombre. ¿Ella está comprometida? Vamos. Uno de los guardias más jóvenes en la parte de atrás gimió desesperado. No seas idiota. Un hombre de verdad no le roba la mujer a otro. No somos uno de esos mocosos mimados de los clanes. El mayor del chico respondió mientras se golpeaba la nuca. ¿Un viajero, no? Sin importarle las bromas detrás de él, el viejo monje se acercó a los dos. Sí, señor. Respondió Izuku. Un, murmuró el monje mientras sacaba de su túnica una larga tira de pergamino cubierta de inscripciones y la movía entre ellos y alrededor de Uitei. Veo. ¿Quizás has conocido a una criatura gigante recientemente? Conocí, en realidad no, ¿lo escuchaste galopar frente a nuestro campamento? Entonces sí. Respondió Negire, desconcertada al ver a una momia hablando con ellos. Ah, maravilloso. ¿Cuándo fue entonces? Dime. Preguntó el monje. Ayer por la noche, bajó de la montaña y probablemente corrió a través del bosque, en esa dirección, si nos guiamos por las huellas de los cascos que dejó atrás. Respondió Izuku mientras señalaba hacia el área que vio desde la montaña que tenía la mayor cantidad de árboles que habían sido comidos. Ayer por la noche, ¿y estaba comiendo? Muchos, creo. Creo que se comía todo lo que encontraba, también los árboles. Negire respondió. Perfecto. Simplemente perfecto. Significa que es el momento adecuado. Exclamó el monje con un aterrador tono de adoración. ¿Qué? Preguntó Izuku, confundido. Se ha visto una bestia muy peligrosa cerca. Grande como una montaña y extremadamente hambriento, se nos ha encomendado la tarea de cazar y proteger a esa bestia para la seguridad de la población, en caso de que sea mejor que te apresures hacia la ciudad. Incluso si es ridículamente grande, ese monstruo también es rápido, por lo que no querrás que esa criatura te mire. Explicó el capitán de la guardia. Oh. Veo. Estábamos a punto de montar un pequeño campamento para comer algo antes de llegar a la ciudad. No tenemos dinero, respondió Negire. Oh. ¿Por qué? Nos robaron. Izuku respondió de inmediato. Tienes suerte de que solo se llevaron el dinero y dejaron en paz a tu chica. Si necesitas un lugar donde quedarte busca Spring Floorin, el dueño es un hombre muy generoso, tráele algo de valor u ofrécete a trabajar para él en la cocina y te dejará usar una de las habitaciones que da a los peregrinos. No será lujoso, pero será mejor que dormir afuera. Respondió el mismo soldado. Ah. Gracias señor. Ambos adolescentes respondieron con una reverencia. Basta de charla. Ese monstruo necesita ser capturado. Por el honor de nuestro emperador. El monje gritó molesto mientras avanzaba sin siquiera un pequeño gesto de despedida. Por favor, perdónelo, puede que sea una figura importante, pero los modales no son su fuerte. Viaja con seguridad y no te desvíes del camino. Y bienvenidos a Starleague City. El capitán se disculpó por el monje antes de empujar a sus hombres hacia adelante para perseguir a la monia enloquecida en dirección al misterioso monstruo gigante. Punto punto punto. Tanto Izuku como Nejire observaron en silencio hasta que el extraño grupo desapareció más profundamente en el bosque. Bueno, eso pasó. Dijo Izuku con un suspiro. Este mundo seguramente está lleno de gente extraña. Admitió Nejire. ¿Qué es? Vamos a montar el campamento, yo me encargaré de recoger leña. Bueno. Entonces prepararé todo lo demás. Nejire respondió. Perfecto, dejaré a Witei contigo, por si acaso. Respondió el joven chef. ¿Seguro? Puedo defenderme sin problema, así como sé que tú no eres débil. Witei es solo para apaciguar mi paranoia, no dejaré que un amigo mío salga lastimado si puedo evitarlo. Vete, caballero de brillante armadura. Estaré a salvo. Respondió Nejire, sonriendo y, sin embargo, complácida de verlo preocuparse por ella, incluso si no era necesario en absoluto. Habiéndose separado tanto de la niña como del robot, Izuku caminó un poco a través del bosque anormalmente silencioso para recolectar suficiente leña para encender un fuego para cocinar su comida, el dosen se cerró un poco más que la parte sobre el camino para proyectar más oscuridad. Sombras aquí y allá. Muy silencioso. Supongo que esa criatura gigante asustó a la mayoría de los animales para que se escondieran o incluso huyeran, no es que los culpe. Los depredadores tan grandes como esa cosa si tienen ese efecto, murmuró, sin darse cuenta de que había un par de ojos vivaces siguiendo cada uno de sus movimientos. Punto punto punto. Mientras Izuku continuaba recogiendo leña para su campamento, no podía evitar la sensación de ojos en su espalda, sin embargo, cada vez que giraba para ver lo que le causaba sentirse así, todo lo que se encontraba era el bosque silencioso. Detrás de él. Sin darle importancia, terminó de recoger las últimas piezas que necesitaba para iniciar el fuego y decidió regresar. Q, en su camino de regreso los sintió nuevamente, esta vez acompañado de un suave grito, y decidió que obligaría al dueño de esos ojos a acercarse mientras recogía algunas piedras pequeñas también. De repente escuchó una rama sacudida, giró rápidamente sobre su pie y usó su dedo medio para mover algunos de los pequeños guijarros en la dirección del ruido. Debería haberlo conseguido. Murmuró, sintiéndose seguro de haber conseguido lo que pensaba que lo estaba siguiendo. Grieta. Entonces, de repente, escuchó una ramita romperse en la dirección opuesta, lo que lo hizo darse la vuelta nuevamente y disparar piedras hacia la fuente del ruido para tratar de forzar al culpable a salir. Grieta. De nuevo, algo se rompió detrás del chef. Fuera lo que fuese, era muy rápido y sigiloso, incluso demasiado comparado con las otras criaturas que había conocido hasta ese momento en ese mundo. Sea lo que sea, tiene habilidades de sigilo similares a las del licorice viper del mundo gourmet. Puede borrar su presencia por completo. Esto no es bueno, fuera de las piedras, rápidamente se giró nuevamente para prepararse para un ataque, sin embargo, a mitad de giro ya sintió el peso inesperado en su costado y cayó al suelo. Maldita sea. Empujando rápidamente a su atacante, se puso de pie preparándose para una pelea, solo para luego detenerse en mitad de la postura cuando miró a una criatura que se parecía a un pequeño zorro blanco y esponjoso que lo miraba con grandes ojos azul y hielo. ¿Y quién podría ser? Preguntó Izuku, cauteloso y fascinado por la pura ternura de la cosa. Kuru, respondió la cosita con las orejas caídas y un largo gemido. La criatura que el anfitrión está mirando ahora es un taotie. Este ejemplar se encuentra actualmente en modo reposo después de pasar por su última muda, ya ha alcanzado la madurez. Si el anfitrión quiere, ahora será el momento perfecto para capturarlo y añadirlo como ingrediente a su restaurante. El estado de inanición de la criatura debido a la agotadora muda física y mental la convertirá en un blanco fácil. Dijo el sistema. Ingrediente. No. Si alguna vez, preferiría tenerlo como mascota si él quiere. El pobrecito ya se está muriendo de hambre y probablemente asustado por cualquier monstruosidad que destruyó esta parte del bosque, no merece morir así. Y es demasiado lindo y esponjoso, no puedo matarlo si se ve. A mí así. Respondió Izuku. ¿El anfitrión es consciente de que un taotie come tanto como cuando está en modo de descanso? Preguntó el sistema. ¿Es un problema? Izuku preguntó de nuevo. No precisamente. Jewell Mead será un alimento perfecto para el taotie, y una vez capturado, el Tunderfonyx, ese ingrediente también será perfecto para criar a esta criatura como la querida mascota y compañera del anfitrión. Respondió la entidad. Es bueno saberlo. Ahora solo necesito ver si realmente está interesado en unirse a mí. Respondió el joven chef con una amplia sonrisa. Al observar los rasgos del taotie, Izuku comenzó a notar muchos más detalles en comparación con cuando miró por primera vez al pequeño animal que ahora seguía estudiando cada uno de sus movimientos con gran interés. Hola, pequeña. No soy tu enemigo, ¿sabes? Murmuró el chef en tono bajo y gentil. Lo primero que notó fue el tamaño del animal, lo más parecido que podría venir a su mente sería, en el mejor de los casos, un gato doméstico. Agachándose, lentamente levantó su mano hacia la cara del taotie para mostrar que no tenía intención de hacerle daño, y después de un momento de olfateo cauteloso, el animal inclinó su cabeza hacia abajo, permitiendo que Izuku le frotara la parte superior de la cabeza. Está bien, guau, esto es muy esponjoso. Pensó Izuku maravillado, el pelaje del taotie casi se sentía como si estuviera tocando una pequeña nube. El pelaje del animal era más esponjoso y más largo en la cabeza, el pecho, la espalda y la cola, mientras que el resto del cuerpo estaba cubierto por un pelaje más corto e increíblemente suave. Mirando más de cerca, el joven chef vio algunas pequeñas marcas en forma de nubes en ambos lados del pelaje del torso del taotie, como si el animal realmente fuera parte de una nube real. La última característica que notó fueron los ojos, ahora que nos acercamos podía sentir una calidez peculiar similar a la confianza imitando la suya, un sentimiento que hizo que tanto chef como taotie se sintieran más relajados el uno con el otro, pero cuando Izuku miró más de cerca.